Este fin de semana, Sony Pictures Releason estrena en salas la película cómica y dramática A Man Called Otto. La producción dirigida por Mark Foster está basada en la novela Un Hombre Llamado Uva de Frederick Buckman y es además el remake estadounidense de la adaptación cinematográfica sueca de ese mismo trabajo literario estrenada en el 2015. Protagonizado por Tom Hanks al lado de los mexicanos Mariana Treviño y Manuel García Rulfo, entre otros, el film cuenta la historia de un hombre muy gruñón que ha quedado viudo recientemente. A pesar de su rudeza, Otto tiene un gran corazón. Su mundo da un gran vuelco cuando una nueva familia se muda a la casa de al lado. La primera de A Man Called Otto tuvo lugar en las instalaciones de la compañía de medios digitales Dot Dash Meredith, al sur de Manhattan. Allí hablé con sus realizadores y talento principal, incluido el ganador del Oscar, Tom Hanks. ¡Vean! Tú representas una conexión muy importante entre el filme original, que fue nominado al Oscar, un hombre llamado Uva, y este. ¿Por qué decidiste apoyar y producir esta nueva versión? Bueno, mi proceso con esta historia empezó hace unos 10 años porque fue cuando se publicó el libro y yo compré los derechos cinematográficos del libro antes de que se publicara porque lo leí y realmente me encantó. No esperaba que fuera un bestseller, pero me encantó. Conecté con los temas, las emociones y fue muy entretenido. Entonces, luego produje la película original, que era sueca, y luego el libro se convirtió en un bestseller aquí en Estados Unidos. Y a la gente le encantó. También les encantó en los países nórdicos, por lo que obviamente pensamos que sería bueno hacer una versión estadounidense. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar ese proyecto y un día recibí una llamada de Tom Hanks que estaba interesado en hacer parte de la película. Y así fue como empezamos el proyecto, eso fue hace 5 años. ¿Cómo fue trabajar en esta película para ti? Bueno, fue muy divertido. ¿Qué fue lo mejor de todo para ti? La mejor parte fue como la primera vez que nos conocimos. Realmente no nos conocíamos mucho nosotras, y luego nos pudimos conocer mucho mejor. ¿Cómo fue para ti crear la relación de hermanas en una película? Fue increíble. Ella es muy dulce fuera del set. Y siempre salíamos juntas, nos hicimos amigas, y algunas veces también discutíamos un poco, pero normalmente estábamos bien. Estábamos actuando como hermanas también. Trabajar con el señor Tom fue genial, fue fantástico. Él siempre decía, oh, hay una serpiente en mi bota cada vez que hablaba. Yo interpreto a Mancom, él es un chico transexual de 17 años, y vive en el barrio. Él realmente ha tenido un tiempo muy difícil en su casa, con su padre, la escuela, y la gente que no le respeta su nombre ni sus pronombres. Y otro le pregunta a Mancom su nombre a lo largo de la historia, y ambos crecen muy unidos en ese vínculo especial. Esto es tan importante que estés haciendo este rol. La representación es muy necesaria, y es que hay que mostrar el impacto en la sociedad y el proceso de aprendizaje por el que debemos pasar para poder vivir como debe ser. Háblame de eso. Sí, bueno, no se ve a menudo la representación transgénero, especialmente interpretada por una persona trans como yo, y en una gran película, así que es realmente genial, y me siento muy honrado estar en este proyecto tan grande con Tom Hanks, Rita Wilson y Mark Foster, y de ser capaz de representar más a mi comunidad trans. Bueno, mi personaje es Sherry Kenzie, es una periodista de redes sociales, y por favor no lo olvides. Y bueno, es muy importante para mí interpretarla, porque en la historia tener a alguien como ella, una mujer joven, que se toma en serio las cosas, y que al final se le da la oportunidad literalmente de salvar el día en toda la película, son cosas que no se ven mucho en conjunto, y menos de este tipo. Y también por otra razón, el tema de las redes sociales, porque honestamente creo que las redes sociales crean como esa brecha generacional, y las personas pueden pensar que se trata de falta de conexión o lo que sea, pero realmente está creando una conexión ahora, mucho más que antes. Y es algo hermoso, es ver a una generación joven, diferente, y que trabajen juntos como equipo, porque al final del día lo somos, al final del día somos también iguales. ¿Cuán feliz estás con esta versión Hollywood de tu libro? Bueno, muy muy feliz, muy orgulloso, también fue un proyecto familiar, porque bueno, ella es mi esposa. Ven, acércate. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ella fue la productora ejecutiva de la película, y yo escribo los libros, pero ella estaba a cargo de la película, del negocio de la película. Así que fue un proyecto familiar para nosotros, y también estoy muy feliz de que fue un proyecto familiar para Rita Wilson, la productora, porque su esposo interpreta a Oro, su hijo a Oro Joven, así que fue un proyecto familiar para ellos también, y para la película en general. Así que fue algo increíble, nos sentimos muy orgullosos y emocionados, un poco abrumados también, en una pequeña proporción, pero la historia era acerca de la familia, era una historia de amor, y yo quería que fuera una historia narrada, y fue maravilloso, nunca soñamos con eso. ¿Cómo describirías este camino del libro, que fue una sensación, y luego se convirtió en una película, y luego llega esta otra versión, eso significa mucho, mucha actividad, mucha gente involucrada. ¿Cómo ves esto desde tu perspectiva? Bueno, creo que fue algo maravilloso, la verdad no esperábamos eso, y todas las cosas empezaron a encajar de una manera increíble. Bueno, mi personaje es un promotor inmobiliario, lo que son malas noticias para Otto. ¿Tu personaje es el villano en la película? Él trae las malas noticias. ¿Cómo fue interpretar este personaje al lado de Tom Hanks? Bueno, fue más que un sueño hecho realidad, por un lado, un sueño hecho realidad, pero luego, cuando volteo a mirar todo, es por otro lado, algo que da miedo, porque no quieres estropearlo, no quieres dañarlo. Entonces, sabes, tengo que hacerlo bien, tengo que conseguir todo lo que él quiera en su vida. Entonces, de alguna manera intenté ponerme en ese camino. Esto, lo que pasa, tu personaje crea muchos momentos emotivos en la película. ¿Cómo fue ir ahí? Bueno, estaba tan impresionada cuando leí el guión de David McGee y el libro de Frederick Backman y la película, así que quedé muy impresionada por ese maravilloso amor, ese amor verdadero, que es algo inexplicable. Justo cuando conoces a alguien y surge esa chispa y luego eres lo suficientemente valiente como para ir allí y vivir una vida con esa persona, algo tan valiente y tan valioso. Así que espero que hayamos capturado eso, porque realmente ese era el mensaje, que no estamos tan solos, que podemos confiar en nuestros vecinos, que realmente hay una belleza verdadera. Y la fuerza vital que el amor entre dos personas puede darte es muy conmovedora y muy poderosa. Esta película tienes un rol muy importante, una mujer que viene a cambiarle la vida a Otto. ¿Cómo fue darle cuerpo, carne, vida a esta mujer e interactuar con el personaje de Tom Hanks? Realmente ha sido una maravillosa experiencia, surreal. Empezó de una manera surreal porque dije, no puedo creer que me quedé, que voy a trabajar con mi ídolo de toda la vida, con este actor que nos ha dado tantas lecciones de amor, de vida, que es referencia e ícono en todas nuestras vidas de lo que es un actor, de lo que es un actor que puede transmitir lo que sea y que nos puede hacer sentir y pensar acerca de la vida. Entonces, realmente eso fue una bendición de entrada y luego conocerlo y ver y confirmar que además él es así, y que él tiene esa calidad humana y que desde ahí trabaja como actor y que lo ofrece en escena, fue pues una bendición ya, ¿qué te puedo decir? La forma de ser de él facilita que tú te sintieras tan cómoda, es que se te ve muy cómoda en el personaje. La verdad que sí, la verdad creo que realmente sí tuvimos muy buena química, porque a veces no sucede, me ha pasado también y realmente yo creo que llegamos los dos queriendo conectar de un lugar muy genuino. Y it takes two to tango, ¿sabes? Entonces pienso que lo logramos, logramos acercarnos y eso a veces no se da. Y creo que aquí lo hicimos, había muchísimo respeto, muchísimo entusiasmo cuando hacíamos las escenas, porque a veces todo el trabajo se hace antes de la cámara y luego en la cámara ya sueltas y pues vives la escena. Pero hay todo un silencio treñado de trabajo antes y que requiere de mucha colaboración entre los actores y eso se dio perfectamente, impecablemente siempre. En algún momento tú sentiste lo que nosotros como dice, o por lo menos yo sentí que ustedes estaban contando una historia que podría ser muy personal, pero que a la larga es la clave para tener una vida plena y feliz. Así es. Gracias por ponerlo así, porque realmente es así. Por eso la película está resonando con todo tipo de público, de todas las edades, en todos los países, porque realmente es la esencia de lo que somos, porque la esencia es el amor, porque la esencia que tenemos todos los seres humanos y que necesitamos para vivir es eso. Y eso es lo que nos hace conectarnos con la vida, con los demás, con nosotros mismos, perdonarnos, aprender a poder superar un dolor muy fuerte, muy grande. Entonces uno de los valores de la película y de los temas es, necesitamos el amor de los demás para avanzar y el propio también, porque lo contenemos. Entonces lo has dicho muy bien, porque es el clavo de toda la película. Me encanta hablar contigo. Qué lindo, muchas gracias. Me muero por la segunda temporada de Cecilia. Cecilia, ahí viene. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Embarcarte en un proyecto como este, después de que el libro fue tan exitoso y que la película original fuera nominada al Oscar, ¿cómo fue hacer esta versión, esta nueva interpretación de la historia? Bueno, no podría haber estado más feliz de tener esta oportunidad, porque creo que hay algo muy arraigado en Suecia, en el libro original. Y a pesar de eso hay algo que puede ser relacionable con todas las personas del mundo y que se puede reinventar esa historia aquí en los Estados Unidos. Encontrar esos paralelismos entre un personaje que vive en este país y la gente del vecindario, que puede tener de alguna manera orígenes diferentes. Trabajos diferentes, pero siguen intentando unirse para apoyarse mutuamente y apoyar a este hombre en específico. El libro y la primera película realmente me conmovieron muchísimo y me encantaría verla nuevamente. Y poder recrear eso aquí en los Estados Unidos fue muy, muy emocionante. ¿Por qué es importante estar en un film como este? Considero que es una historia cotidiana muy hermosa. La manera en que la grabaron fue realmente encantadora y también muy divertida. Hay momentos cotidianos muy divertidos y bonitos y creo que el reparto fue increíble. Creo que Truman, que es la que era nueva, él fue muy fresco en el papel y realmente fue lindo trabajar con él. ¿Qué está haciendo? Paralelo aparte. ¿Paralelo a qué? El todo el vecindario está deslizando estos días. ¡Vámonos de aquí! Nada funciona ahora que estés perdido. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sentimos que conocemos a tu papá, pues es parte de nuestras vidas, por todas sus películas y todas las emociones que con ellas nos ha hecho recorrer. Pero tú eres su hijo. ¿Cómo fue estar bajo su piel en este rol? Bueno, no sé, quiero decir, mis hermanos y yo tenemos una gran cantidad de experiencia imitándolo, especialmente cuando está enfadado porque la tecnología no le funciona o el reproductor no le funciona o se está conduciendo y otro coche viene en dirección contraria y no apaga las luces y le molestaba. Entonces, eso lo hacía estallar. Así que tenemos esa experiencia imitando a mi padre cuando se enfada. ¿Cómo fue este trabajo para ti? Bueno, fue una oportunidad muy interesante que me pidieran a ser parte de la película. Mark era el director, Mark Foster, él fue el que me puso en este viaje y actuar es realmente un trabajo raro. Yo normalmente trabajo en el departamento de cámaras, pero fue algo muy especial. ¿Qué está haciendo? Paralel de parking. ¿Paraalel de qué? Y se habla de algo que es vital y muy necesario hoy en nuestro mundo, tan lleno de problemas que a veces nos hacen olvidar qué es lo realmente importante, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Y, ¿sabes? Yo considero que para mí una de las cosas más importantes es la respuesta emocional en esta película. Aunque alguien que amamos ya no esté con nosotros, el amor que nos dieron no necesariamente se fue con ellos y podemos tomarlo y devolverlo al mundo y a nuestra comunidad. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno es verte. Qué bueno verte a ti. Soy colombiano como Sebastián Yatra y necesito preguntarte cómo... Los dos se oyen tan en sintonía. Hay algo mágico ahí. Háblame de eso. Él es mágico y debo decir que estaba pensando que si pudiera hacer un dueto con alguien, ¿quién podría ser? Y realmente parecía que era Sebastián por la emoción que trae con su voz. Él tiene mucha autenticidad que cuando lo oyes cantar le crees. Es que él lo siente. Y esta película se trata mucho de esa autenticidad y yo estaba muy agradecida de que dijera que sí porque tenía un día en mitad de su gira para grabarla y ese día resultó ser en Los Ángeles y lo grabamos a altas horas de la noche y fue fantástico. Una canción como esta como que detiene el tiempo. Por lo menos yo sí me detuve cuando la oí. Tocó algo muy profundo en mí. Quiero saber qué se siente saber que con ella causas ese efecto profundo en la gente, con la música. Bueno, cuando me dices cosas como eso siento que iré a la cama esta noche y estaré pensando en eso. Y no quiero llorar en este momento pero me hace muy feliz. Mira lo que hiciste. No quiero llorar porque voy a arruinar todo. Muchas gracias. Hola, Tom. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Muchas gracias. Y quería preguntar sobre... Estoy... muchas gracias. Quiero preguntarte sobre este profundo mensaje de empatía y ese mensaje universal que esta película tiene para todos. En este mundo de films violentos y superhéroes llega este. Háblame de eso. Bueno, resulta que lo más poderoso que puedes hacer incluso lo más heroico que puede hacer un ser humano es cruzar la calle y llamar a la puerta del vecino y decirle oye, ¿estás bien? Creo que eso es increíblemente poderoso. Eso unifica y fortalece y abre un círculo de comunidad. Y lo otro es que también puede haber un efecto recíproco lo que significa que cuando necesitas ayuda alguien viene a tu puerta y llama y dice ¿necesitas una mano con eso? ¿Puedo ayudarte con esto? Y ese es un momento increíblemente poderoso Muy feliz Así que estamos muy felices y muy contentos de tener de tener todos estos momentos felices y agradables Muchas gracias Esto estuvo maravilloso Es genial hablar contigo Yo tengo un cat ¿Tienes que tienes que hacer todo en tu propio? Pero ¿qué? No uno puede ¿Puedo? ¿Puedo?